...200 mil pesos y ahora tenemos un tema con mucha música, con mucha música de la buena. Me lo comentaba ya la... Comentaba que en los campamentos Artigas no dejaba jamás que faltara música. Vamos a invitar a nuestro tercer participante de esta noche, el doctor Álvaro Gainicoche. Adelante, doctor. Ahí está. Esto lo pone en clima, ¿eh? Te le estaba envidiando el pelo. Qué lindo tipo. Muy bien. Un poco loco, pero qué cosa importante además. Loco lindo. Un loco lindo. Usted es odontólogo, dentista, ¿por qué le tenemos menos miedo a los dentistas ahora que cuando yo era chico? Menos ruido, más anestesias, agujas más finitas, más psicología. Quizás como antes eran los barberos, los mismos que nos peinaban, los que nos arrancaban las muelas. Y ahora somos de pronto más especializados. De pronto es eso, ¿no? Antes uno se sentaba a sufrir como hincha de Peñarol que vea nacional campeón. ¿Qué sufrimiento? Eso es un sufrimiento. Para mí, por lo menos. Una tontería es sentarse en el odontólogo frente a la posibilidad de que pierda Peñarol. Es verdad. Fana de fútbol. Mucho. Pero en realidad... Es el mente de ese equipo que nombro. De Peñarol. Muy, muy. ¿Qué es lo que más recuerda de su Peñarol? ¿Qué día sacó un diente equivocado escuchando un hombre? No, no, no. Nunca. Para nada. Sí recuerdo el que algunos de mis pacientes tengan que soportar o disfrutar de una radio prendida o un televisor prendido si justo estaba trabajando y estaba jugando. Pero son detalles. Doctor, ¿hay alguna atención más especial para los de Peñarol que para los de nacional? No, no. Son todos bienvenidos. Más con la falta de trabajo que hay. Más en este momento. Pueden venir con la camiseta igual. Y su apellido que tomé buena distancia antes de pronunciarlo. ¿Qué origen tiene Gainicoche? Vasco. Es Vasco. 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 Entonces es porfiado. ¿Lo saca o lo saca alguien? Sí, es más maña que fuerza. Más maña que fuerza. Está esa imagen de que... Bueno, a ver si le damos una sorpresa. Para todos los preparamos, investigamos algo de sus vidas, de la gente que los quiere bien, especialmente, y entonces pretendemos darle una sorpresa. Bueno. Presta atención. Mirá que linda oportunidad, Álvaro, de poder estar contigo. De poder estar participando en esta experiencia que vas a realizar, en esta confrontación de tus conocimientos de música. Y esto me lleva a recordar un poco todo el proceso desde la adolescencia, en el que te veíamos corriendo atrás de los parlantes, atrás de los discos, atrás de la organización de cuanto baile había en el José Pedro Varela. Estabas comandando y llevando adelante toda esa organización. Y hoy, independientemente de tu profesión como odontólogo, nos vas a poder mostrar que toda esa experiencia, que todo ese gusto por la música, te ha llevado a poder confrontar esto, como yo decía al principio. Bueno, en esta experiencia quiero compartirla, quiero apoyarte, quiero que sientas que vamos a estar al lado tuyo hasta que puedas llegar al final con éxito y lo vamos a compartir. Mucha suerte y un gran abrazo. Un gran amigo. Con él, bueno, tuve la oportunidad de estar de los dos lados del mostrador. Como mostraba él, él era ascripto en el colegio en el cual yo era estudiante. Y en el cual tuve oportunidad después de trabajar. También como ascripto en la parte de educación física. Pero el asunto de los bailes, ¿cuál es la historia? Sí, el asunto es que yo pienso que acá en el Uruguay, el adolescente que alguna vez no puso un disco o se dijo ser de jockey, es muy raro de encontrarlo. El que no quiso ser ver, yo lo tenía, por ejemplo. Exacto. Yo pienso que sí, por lo menos, bueno, yo crecí escuchando la música que ponía mi jurado en esta ocasión. Yo también, yo también. La 50 estaba clavada en la radio. ¿Qué tiempos aquellos? Y bueno, y en el colegio siempre, que armés que había o baile, estábamos un poco, como decía Eduardo, atrás de los parlantes. Siempre me gustó la música, siempre fue factor importante. Lo saludan, Álvaro, también sus compañeros de Territorial. ¿Qué es? Actividad política. Ajá. Muy bien. ¿Qué tan bien hacemos? Ya investigaremos, lo vamos a poner mano a mano con el profe allá. Ya estábamos poniéndonos un poco al tanto. Hay otro saludo, Gemina. Sí, aquí dice, ojalá hayan servido los años de música compartidos, suerte en hora, tu hermana favorita. Y lo saludan también. Porque es la única. Con palabras muy lindas, Gustavo Rey y Miguel Olivencia. Muchas gracias. Miguel Olivencia es el hombre de los medios. Sí, Miguel Olivencia, hijo. Ah, Miguel Olivencia. Muy amigo, muy amigo. Bueno. También de los medios. Le vamos a pedir a su ídolo de la niñez, o adolescencia, no lo hagamos a Verge tampoco, con más años que nosotros, la pregunta. Gracias, Gemina. Lo acompañamos a nuestro tercer participante, Álvaro Gainicoche. La primera pregunta preparada por Verge Rupenian. Pero todavía necesito saber si me escucha bien. Perfecto, doctor. Perfecto. ¿Quiere más música de Bob Marley? Siempre está puesta. Para entonarse. Bueno, la primera pregunta dice... En 1963, Bob Marley creó The Bailin' Bailers. Espero que la pronunciación no lo compuna. The Bailin' Bailin' Bailers. Dígalo de nuevo. Bailin' 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 Bailin'. rista que al pasar los años se transformó en el más famoso integrante después de Marley. Este quinto miembro del grupo, que abandonó la agrupación en 1973, quejándose amargamente de ser relegado por Marley, fue asesinado 14 años más tarde en su propia residencia de Jamaica. Martini y Antel le preguntan, ¿quién era ese quinto integrante de los Violet Bailers? Un momentito, por más que lo sepan, siempre tómense un respiro, porque no hay segundas oportunidades. Yo le voy a decir, minuto en el aire. Lamentablemente, otro de esos integrantes que nombró murió hace un mes, asesinado también. Pero del que habla la pregunta es Winston Huber McIntosh, más conocido como Peter Toll. Me asustó cuando empezó con otro nombre. Felicidades, felicitaciones Antel y Martini. La segunda pregunta, esta fue la número uno, la segunda pregunta para Álvaro Gainicoche. En este caso ya accediendo a los primeros 5.000 pesos en el sueño de los 200.000 pesos. El gran certamen del saber tiene el premio que dan Antel y Martini de 200.000 pesos. Seguimos con el mismo grupo, que se llama... Wailing Wailers. Wailing Wailers. Créame que lo voy a aprender para la tercera o cuarta vez que pregunte de este grupo de Bercho Rubeñán. Los Wailing Wailers lograron rápido reconocimiento en Jamaica. Fue así que en febrero de 1965, obtuvieron su primer gran éxito vendiendo 80.000 copias del mismo. La pregunta, Martini y Antel le preguntan cuál era el título del primer hit de los Wailing Wailers en Jamaica. ¿Entendió la pregunta? Sí, sí. ¿Pongo el minuto en el aire o quiero...? Sí, sí, sí. Minuto en el aire. Ese primer éxito fue bajo la producción de Sir Coxon Dodd. Fue Simmer Down. ¡Simmer Down! Sí, señor. Felicidades. Felicitaciones, Antel y Martini. Semina lo acompaña. El tercer participante. Claro, estamos poniéndonos en camino, seguramente, algunas de estas preguntas a los propios participantes. Les levantarán el ánimo, yo creo, porque es muy bueno. Felicitaciones, de todas maneras. Porque es extraordinaria la memoria, animarse a recorrer. Le van a preguntar por temas increíbles, por los integrantes de los grupos, por las ciudades donde tocó. ¿Qué cosa esto que decía yo que agregaba? Porque fue una mala noticia muy reciente. Es Junior Brethwaite, ese otro integrante que nombraba en la primera pregunta. El segundo asesinado, parece un destino. Sí, un destino trágico el de estos integrantes. Porque se fue casi enseguida, estuvo en los primeros años, después no fue famoso, se fue a Estados Unidos. Y cuando vuelve a Jamaica, a poco tiempo, también muere de la misma manera que Peter Tosh. Cuando termine el programa, o cuando ahora se sirva en un martín, y si tenemos Bob Marley a mano, ¿qué hay que buscar para pasar un gran momento de cuatro minutos de buena música? Hay un tema de Marley para cada estado de ánimo, o para cada día. Para un ganador, para alguien que ha tenido éxito como usted en el programa. No, 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 todavía no hemos ganado nada. Bueno, está bien. Pero toda la música es linda. Yo tengo mis favoritos, pero... A saber. En especial, mi favorito es Concrete Jungle, jungla de concreto. Lo tendremos en cuenta. Bueno. Muy bien, lo quiero invitar ahora, acérquese por favor, a nuestro cuarto participante. Vida, ah, se me va. Sí, a cuarto participante. Bueno, pero después de la pausa. Muy bien. No se me vaya. Acá sea, amigo. Lo que viene también tiene relación con el arte, con la vida un poco loca, difícil, angustiosa. Si se es artista, difícilmente no se tenga una vida muy difícil. Es verdad. Siempre. Ese sufrimiento es el que empuja a las realizaciones. Y el artista del que vamos a hablar es uno de los más notables nombres de toda la historia. Vincent Van Gogh. Sobre él estaremos hablando inmediatamente después de esta pausa. Seguimos comunicados, disfrutando de un martini y de Bob Marley.